Hola, yo soy Mati y te quiero dar la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal En este video tengo que adivinar youtubers Ese va a ser el reto del día de hoy Aquí tengo muchos papeles Aquí tengo 5 papeles Y está el país donde nació O sea, su origen Está cuántos suscriptores tiene Y también está cuál es su video en viral Y está el número de la cantidad Y aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 sobre ahí Bueno, yo voy a escoger uno al azar primero Y después voy a ir por aquí Y este Uff, acá Esto, el primer papel, yo no lo puedo ver Porque aquí está el nombre Así que Vamos a dejarlo Por aquí No lo he visto Y va Empieza Es ruso Creo que ya sé quién es Le voy a atinar Con este puedo ganar 3 puntos 3 Aquí voy a poner cuántos puntos llevo En este cartón voy a llevar Voy a ver cuántos puntos voy a llevar Siento que es Artagain El youtuber ruso A ver Si no es Ya pierdo Menos 1 A ver ¿Quién será? ¿Quién será? Artagain Le atiné Así que voy 3 puntos Porque Le atiné Con la primera Voy a poner mi nombre Martín Vamos 3 Ahí pongo un más Un momento Mati más Mati 3 más Porque después Voy a poner otro Estoy buscando la tapa Por si acaso Bueno No importa Bueno Vamos con el siguiente Y ahora sí voy a ir así Así que Vamos por Este Vamos A ver O mejor elijo otro Sí Mejor elijo otro Voy a coger este Este Sí Solamente puedo Cambiarlo Una vez Así que Esta va a ser La vez Que la cambio Y Aquí tenemos El siguiente Bueno Este Lo dejamos Por ahí Porque este No lo puedo ver Y ahora Es Argentino Vamos a ver Es una bandera Argentina Vamos Argentina 32,8 Millones De suscriptores Le voy Ya sabes quién es Le voy a meter Le voy a meter Y es Alejo y Goa Creo Creo que es Alejo y Goa Creo que es Alejo y Goa Creo que puede llegar a ser Alejo y Goa Así que El papel está aquí Y es Exactamente Alejo y Goa Ahí está Me llevo dos Más Dos Por ahora Tres más No puse tres Pero vamos a hacer Como que es un dos Por si acaso Hice un tres Pero Estoy haciendo como Si fueran dos Perdón Bueno Ahora voy por este Y después por este Y el último va a ser este Así que Vamos A ver quién es Es español Vamos con la siguiente 12,7 millones De suscriptores Todavía no sé quién es Así que Le voy por Lo último Video más viral Flow violento Treinta millones Creo que ya sé quién es Ya sé Ya sé Le voy a atinar Si no es Menos uno Iría Cuatro Bueno Siento que es Yo soy Plex El que está dando la bolsa al mundo Si yo soy Plex Bien Más Uno Más uno Más uno Más Uno Más Hasta el momento Si voy cinco Ahora Voy Seis Tres más dos Más uno Seis Soy muy bueno Voy por este de acá Vamos a ver Quién Puede llevar A ser Este lo sacamos Es Uruguayo Siguiente Siguiente ¿Por qué no? Cuarenta coma tres Millones Si Le voy a pagar Es Fede ¿Cuál Fede? ¿Me están preguntando? Big Bunny Vamos a ver A ver Ustedes ven primero ¿Lo vieran? Dime que si es Por favor ¡Bien! Bien Voy Dos Más dos No le puse el más Pero bueno Se lo vamos a poner ahora Más dos Y ahora sí Aquí Se define Todo ¿Ok? Todo Todo Así que Por favor Quiero adivinar Este Youtuber Vamos a ver Quién es el Último Youtuber Ah Que soy Bueno Este no lo puedo Ver yo Ok Es Estadounidense Te lo juro Me están cargando Me están cargando Estadounidense Y yo conozco a dos Estadounidenses O es ese O es el otro No sé Yo creo que con los Suscriptores Adivino todo Así que va ¿Cuántos Suscriptores Tienes? Doscientos Treinta y cinco Millones De suscriptores Si es El youtuber Es Mr. Beast Yo creo M Mr. Beast Vamos Le pegué Con la segunda Así que Más dos Un más dos Y el Total Es Estoy haciendo la cuenta Es Igual A Diez Puntos Si Ahora mismo Ustedes ven Cero uno Pero Es Uno Diez Diez Puntos Bueno Voy a dejar el video Hasta aquí Si os ha gustado Si les das un like Y te suscribes Al canal Nos vemos El jueves Digo Uno con un nuevo video Bye